Los ruidos son más intensos que los permitidos Para mis amigos de México, y sonido, fascinación Manuel Perea, ¿te lo dice? Álvaro Ricardo Álvaro Ricardo Salsa La gente que llegó de Colombia y es uno presente en el aniversario 48 de la Dinastía Perea Sonido, fascinación y... Álvaro Ricardo Eschele ¿Por qué será? ¿Qué lo dice? Échale calito, échale calito arriba Álvaro Ricardo En el mes de febrero Vía de la Bola y la Amistad 2012 regresa ¿Por qué será? Que los amores fue vividos Que los amores fue vividos Que los permitidos Te llenan tanto Aunque sea Con un poquito Eso para los días Que cerra bonito La Bola Porque será Porque será Vamos Que los amores fue vividos No vuelven locos más fácilmente Álvaro Ricardo Porque será En el mes de febrero Que el amores fue vividos Que los amores fue vividos Que los amores fue vividos El Mosque y el Jornas, en los peones que contaba el cambio, la bandilla de este Montemegro, la bandilla de Montemegro es el resto. Lo dice Roberto Gómez Bolaños. Hoy con el chino de Pellón, el chino de Cero. ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los prohibidos? Te llenan tanto, aunque seas con un poquito, y uno se conformará. ¿Por qué será que los amores prohibidos no vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será que los amores prohibidos no vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será que los amores prohibidos no vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será que los amores prohibidos no vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será que cualquier escondite se sume y yo a la hora de amarse? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será que cualquier escondite se sume y yo a la hora de amarse? ¿Por qué será que cualquier escondite se sume y yo a la hora de amarse? ¿Por qué será que cualquier escondite se sume y yo a la hora de amarse? ¿Por qué será que cualquier escondite se sume y yo a la hora de amarse? ¿Por qué será que cualquier escondite se sume y yo a la hora de amarse? ¿Por qué será que cualquier escondite se sume y yo a la hora de amarse? ¿Por qué será que cualquier escondite se sume y yo a la hora de amarse? ¿Por qué será que cualquier escondite se sume y yo a la hora de amarse? ¿Por qué será que cualquier escondite se sume y yo a la hora de amarse? ¿Por qué será que cualquier escondite se sume y yo a la hora de amarse? ¿Por qué será que cualquier escondite se sume y yo a la hora de amarse? ¿Por qué será que cualquier escondite?